Lo primero que vamos a hacer, es buscar el video que van a exportar, para que el audio salga en 5.1, que es el sonido envolvente. Luego abren su editor de Filmora versión 12, buscan donde está su video que tiene la música de fondo, para cuando lo exporten, el audio salga 5.1, de esa música que pusieron en su video para que se escuche bien en los equipos de 5.1. Luego que este su video en su barra de edición, le darán donde dice exportar, y luego le darán donde dice ajuste, y saldrá lo siguiente. Recuerden ponerle título a su video. Luego que le dan ajuste, irán donde dice canal, que estará la opción de estéreo, y en esa parte le darán sonido envolvente 5.1. Luego le darán para que apliquen los cambios, hacen cualquier modificación, y listo para exportar su video, con sonido envolvente 5.1, algo que deben tener en cuenta, es que solo esos cambios aplicaran para ese video, para los demás volver a lo mismo que ya mostré. Gracias por ver el video.